En relación al comportamiento de casos nuevos del fin de semana, del viernes para el sábado fueron ciento cincuenta y ocho, del sábado para el domingo fueron sesenta y nueve y del domingo para el lunes fueron ciento dieciséis. En promedio en estos tres días se agregaron ciento catorce casos nuevos durante el fin de semana, señor. En relación a la ocupación hospitalaria, tenemos o continuamos teniendo un buen margen, solamente voy a comentar de los hospitales, digamos, que tienen mayor demanda. Tenemos todavía en el hospital de Cholula cerca del quince por ciento de disponibilidad hospitalaria. Este fin de semana, señor, como se mencionó, se pudo contratar un poco más de personal y se agregaron trece camas más para poder dar cabida a más pacientes. En el hospital de traumatología tenemos también alrededor de ochenta y cinco por ciento de ocupación. En el en el hospital de Izúcar de Matamoros y el resto de hospitales la oferta es aún mayor, señor. Tenemos capacidad todavía, siempre y cuando, como bien lo dijo usted y la secretaria Salomón, la demanda la va a amargar el comportamiento de la sociedad, señor. En este momento, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla todavía tiene capacidad de respuesta, señor, dependiendo del comportamiento de la población.